La cultura es origen. En la Mixteca, es el cofre de un tesoro antiguo llamado Tepapayeca, la máxima expresión de un pasado que no retrocederá, pero que heredó a sus futuras generaciones vestigios de gran relevancia. Situada a la vera del sur de la entidad, Tepapayeca se ha convertido en el amuleto que resguarda la esencia de las pasadas y recientes creencias de un pueblo fiel. Su basamento de piedra y lodo que se resiste a la extinción, carga en los hombros las ruinas de lo que han sido templos del culto actual, que pese a sus esfuerzos, no pudo cambiar el origen de las creencias. Dedicado a Ometeotl y Tlaloc, es un lugar de energía innata que recarga los corazones crédulos de aquellas bondades que ofrecían las deidades a cambio de adoraciones y sacrificios interminables. Este es el suelo cercado de las tapias de piedra. Ese es el recóndito lugar bueno y sereno. Esta es la zona arqueológica de Tepapayeca. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.